Muchísimo gusto, les saludo el día de hoy. Feliz miércoles para que vaya planificando su día que puede mostrar en nuestro termómetro. Bueno, esperamos temperaturas mayormente frescas durante el mediodía en el rango de los 60 grados, cielos mayormente despejados. Y durante nuestra tarde empezamos a ver temperaturas mucho más frescas en el rango de los 50 grados, especialmente a partir de las 5 de la tarde en adelante. No esperamos actividad de precipitación y los vientos entre lo que son a 8 a 12 millas por hora. O sea, temperaturas a partir de lo que es el mediodía en adelante. Nos quedamos en el rango de los 60 grados, así que esperamos temperaturas mayormente freas, frescas, así que por supuesto tenga su abrigo a la mano. Viendo valor sensación térmica durante la tarde, 62 para el sector de Bruxelles, 66 para la ciudad de Tampa, 65 para la ciudad de Plancir y 60 para lo que es la ciudad de Sentir. Y bien durante los próximos días esperamos algunos cambios, especialmente durante este viernes, actividad de precipitación con la posibilidad de tener tormentas eléctricas. Pero a partir de este fin de semana en adelante, condiciones un poco más despejadas y las temperaturas mínimas durante muchas madrugadas esperan en el rango de los 50 grados hasta este próximo sábado. Y a partir del domingo en adelante, en valores mucho más fríos. Así que por supuesto, vaya planificando. Gracias. 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 Gracias.